Abre una puerta, niña, que el día va a comenzar Su marzo con un sueño, que no va a despertar Con la puerta, la gente, la vida y una ilusión Quiero que se dé fuerte, dentro del corazón Abre una puerta, niña, que el día va a comenzar Con la puerta, la gente, la vida y una ilusión Quiero que se dé fuerte, dentro del corazón